Con lluvia, con frío, con lo que venga. En el River Camp no para de entrenarse el conjunto de Martín de Michelis y tenemos información para contar porque sigue una semana muy especial en donde puede haber definiciones, en realidad las va a haber en el fútbol argentino y si no es el viernes por la noche será el sábado por la tarde. Si no dependerá de Huracán, dependerá pura exclusivamente de River porque recordamos que con un punto el conjunto millonario va a ser el nuevo campeón del fútbol argentino. Así que el River Camp tendrá para completar con algunas letras la palabra tan soñada desde hace 7 meses por Martín de Michelis. Hablando de eso, hay información para dar y una de las cosas que vamos a contar es actualidad sobre el mercado de pases. Muchos de ustedes todo el tiempo están reclamando sobre esta situación y tenemos algo para contar especialmente que tiene que ver con Manu Lanzini. Es cierto que Lanzini recibió un llamado de River y es cierto que tiene grandes chances de venir. A continuación vamos a explicar qué es lo que pasa con Manu. Alguien que por supuesto acá se lo espere mucho. Bueno, discúlpenme pero ya estaba lloviendo demasiado y la verdad es que yo no me quiero ir de abajo de las nubes porque si hay algo que tiene el periodismo es que se las tiene que bancar todas. Y por supuesto que para nuestros amigos del canal de YouTube siempre, siempre, bajo cualquier circunstancia vamos a bancarnos la parada. Les voy a contar lo que tiene que ver con Manuel Lanzini. Es verdad que River lo llamó, es cierto que recibió un llamado de Leonardo Poncio. También es verdad que River le abrió las puertas a Manu para poder jugar en este caso Copa Libertadores, algo que por el momento Lanzini no hizo porque recordamos que Manu estuvo en el primer momento del ciclo Gallardo pero en realidad fue muy incipiente su participación porque cabe destacar que apenas lo dirigió un partido en Copa Argentina en el debut de Gallardo como entrenador y después de aquel 2 a 2 que terminó superando por penales River aquella instancia Lanzini se fue al fútbol del exterior y la verdad es que Gallardo nunca lo pudo disfrutar. De hecho les voy a contar una infidencia. Cuenta la leyenda que Gallardo se quedó con muchas ganas de dirigir a Lanzini y en cada mercado de pases a los dirigentes se lo iba pidiendo. Lo que pasa es que bueno, obviamente por lógicas razones Lanzini no podía llegar rápidamente a River porque recién había empezado su intrusión en Europa y la verdad es que se le complicaba mucho. De hecho, todos los mercados de pases, decía Gallardo, le decía a los dirigentes que podía entrar a cualquier romper realmente importante pero que el único que podía dar un salto de calidad iba a ser Lanzini. Bueno, lamentablemente para el muñeco nunca se pudo concretar la vuelta de Manu y ahora la idea que tiene la dirigencia de River es aprovechar la ficha libre de Lanzini que recordamos ya terminó su intrusión en el fútbol de Europa porque de hecho se quedó libre el West Ham, un club que lo arropó, que lo trató muy bien y en donde realmente tuvo muy buenas actuaciones pero bueno, él determinó que su salida del fútbol inglés ya era un hecho y allí sí, Leonardo Poncio aprovechó para llamarlo y para expresarle recordamos que Poncio es integrante de la Secretaría Técnica el deseo de que River lo tenga otra vez entre sus filas. ¿Cuál fue la respuesta de Lanzini? En principio, desde lo formal, esperar. ¿Qué es lo que quiere esperar? Hay que recordar que Manu tiene 30 años y que su, digamos, revanche del fútbol europeo él la quiere tener. Yo creo que las próximas semanas van a ser claves para saber cómo define Lanzini su futuro y cuál va a ser, en definitiva, la sensación que le exprese a la dirigencia de River la vuelta o no del mediocampista ex millonario. Yo lo que quiero decir es lo siguiente Esto no es por plata porque Lanzini rechazó una oferta muy importante, tremenda, del fútbol árabe. Esto yo creo que más tiene que ver con un, digamos, con un estado de situación desde lo futbolístico y desde lo personal para saber si Manu va a seguir un tiempo más en el fútbol europeo porque tiene 30 años y porque él cree que todavía tiene mucho carrete por delante o si este es momento de llegar a jugar Copa Libertadores por River. La realidad es que River le ofreció 18 veces de contrato obviamente que es un, digamos, un contrato no tan grande porque a veces a estos futbolistas no hay que darles un contrato tan, tan importante desde el punto de vista económico, digamos, desde el punto de vista de extensión del vínculo pero también es cierto que cualquiera sea la extensión del mismo el salto de calidad a Lanzini cuando llegue a la Argentina lo va a dar entonces se lo esperará son de esos futbolistas a los que hay que esperar a los que vale la pena esperar y está claro que River va a hacer todo lo posible como para, bueno entregarle una situación en donde no lo apuren hay algo que tiene a favor River que también lo utilizó a favor para traer a Colivio River hoy puede esperar a futbolistas no es que está necesitado acomode el lugar de traer futbolistas porque no los tiene en el plantel entonces, en este contexto al poder esperar por supuesto que Lanzini va a solicitar un tiempo prudencial para tomar la decisión porque también convengamos lo siguiente no es tan fácil volver a la Argentina no es tan fácil volver al fútbol nacional hay que sobrepasar un montón de situaciones que tienen que ver con lo futbolístico y con lo personal y además, también vamos a asistir de derecho a Manu de que él puede elegir realmente en qué lugar pueda jugar o sea, yo entiendo que muchos hinchas de River lo que siempre dicen es ¿en qué lugar va a estar mejor que acá? bueno, también entendamos que son futbolistas profesionales que hace mucho tiempo están arraigados en el fútbol de Europa que tienen que traer a toda su familia acá tampoco es tan fácil pero bueno, River tiene la paciencia para hacerle entender a Lanzini que el tiempo que él quiera lo puede esperar por supuesto que yo creo que esta va a ser una resolución que no será tan fácil que no será tan propicia que yo no sé si se va a resolver no sé, en las próximas semanas que obviamente va a tener prioridad de Lanzini esperar qué es lo que sucede en el fútbol europeo para saber si él puede tener más posibilidades allá pero creo que la buena noticia que sí tenemos para contar es que River habló con él que le pidió tiempo Manu y que me parece que sería realmente un bombazo en el mercado en poder esperar a Lanzini el tiempo que sea necesario yo no los quiero ilusionar de más yo lo que sí les quiero ir a ustedes es con toda la verdad posible River lo espera River considera que es un jugador para esperar el tiempo que sea necesario porque no están apurados en que Lanzini vuelva al fútbol argentino y yo creo que es un gusto que se quiere dar la dirigencia y que se quiere dar de Michellis en decir bueno hagamos lo posible por esperarlo todo el tiempo que sea necesario porque si nos da el sí es un bombazo de mercado esto es lo que hoy tenemos para aclarar del tema Manu Lanzini en River con la verdad que ustedes necesitan saber en nuestro canal de Youtube a propósito gracias por la compañía porque somos cada vez más y porque vamos por más les contamos como es el mercado de pases de un futbolista muy especial y también lo que tenemos que decir es que Facundo Colidio pidió una extensión de su licencia a la hora de volver a los entrenamientos en Inter porque recordamos que la pretemporada arranca hoy y pidió unos días más de espera en Argentina obviamente que la idea es quedarse en el país para terminar de solucionar todas las cuestiones que tienen que ver con su documentación porque su llegada a River es inminente muchos me preguntan ¿qué falta con Colidio? ¿por qué no firma? ¿qué es lo que pasa? ¿por qué se retrasa? bueno yo les voy a contar algo una vez que termine el fin de semana y que ojalá sea con el objetivo que todo el hincha de River espera la próxima semana los jugadores de River van a terminar de presentarse aquí en el River Camp para hacer nuevos refuerzos del conjunto millonario simplemente para que no se entran nada más el tema Lanzini ya está aclarado el tema Colidio también el tema Fures Mori también entrenarse aquí es inminente pero bueno todo dependerá del fin de semana un fin de semana muy particular en donde River puede gritar campeón del fútbol argentino una vez más y en donde tras los primeros siete meses de Martín de Micheli como técnico ya puede consagrarse fíjense la cantidad de cosas lindas que tenemos para contarles disculpen que esté con esta facha pero bueno oh mirá mirá lo que pasó acá acaba de meterse una gota acaba de meterse una gota en el medio de nuestro señal yo no te puedo creer no te puedo creer mirá ahí estamos mejor perdón eh pero vamos a tener que cortar con esto ¿qué piensan ustedes a partir de lo que puede ser la llegada de Manu la llegada de Colidio y la llegada de River en un día de lluvia en un día de lluvia pero acá no deja de entrenarse el equipo porque la gloria está muy 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 cerca chau